Se trata del tema de seguridad ciudadana, una seguridad que cada vez es más escasa en nuestras ciudades y es un problema que afecta al país entero. Vemos cada día con asombro, con susto, con tristeza, cómo se multiplican las noticias de crímenes que son cada vez más violentos. Y la semana pasada ya los alcaldes reclamaron medidas urgentes. El alcalde de San Juan del Urigancho pidió que se declarara en estado de emergencia su distrito. Y esta semana desde Nueva York la presidenta Boluarte anunció que declaraba el estado de emergencia y empezó a regir este estado de emergencia en algunos distritos del norte y en dos distritos de la capital. Pero, ¿qué ha significado, qué significa el estado de emergencia y cómo se ha vivido esto esta primera semana en los dos distritos de Lima donde se declaró? Alcides Hoyos nos lo cuenta en la siguiente nota. En la primera semana del estado de emergencia decretado para los dos distritos más poblados de Lima, la delincuencia no descansa. La ansiada tranquilidad de los domingos por la mañana se vio alterada por una balacera en las calles de la urbanización Manzanares en San Martín de Porres. Son momentos de tensión para los vecinos, pues frente a sus casas, agentes policiales van tras los pasos de dos presuntos delincuentes. Uno de ellos trata de esconderse en una vivienda del barrio, pero vuelve a emprender la fuga al verse acorralado. Un contingente policial frustra sus planes y lo reduce. La policía sospecha que dos bandas rivales se habrían encontrado en un parque de la zona, lo que pudo haber desencadenado un intento de ajuste de cuentas. Uno de los individuos, al parecer el que estaba detenido, Caixo Palma, que tenía esta arma tipo mini-UCI y tenía a un individuo en el piso. Aquí, aparentemente se tratarían de bandas rivales, eso ya es materia de investigación, y cuando notan la presencia policial, inician la fuga. Se incautó una motocicleta, que las investigaciones determinarán si está inmersa en denuncias por robo o extorsión. También un revólver y un arma de largo alcance. Y esta es el arma, es un arma, un arma tipo mini-UCI, que ya está sujeta a peritaje. Los detenidos cuentan con un amplio historial de denuncias policiales y no les importó nada en su desesperado intento por huir. La presencia policial en la zona repelió su poder de fuego y no hubo víctimas que lamentar. La policía está respondiendo adecuadamente y no estamos saliendo en grupos de cuatro o cinco, estamos saliendo en grupos que superan los 40, 50 personas policiales, de tal forma que cualquier delincuente, por más avesado que sea, ante la presencia policial, se somete. Las Fuerzas Armadas también vigilan las calles de estas dos jurisdicciones, plagadas de puntos críticos en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, por ahora, se descarta que vayan a enfrentar de manera frontal a la delincuencia común o al crimen organizado. Los militares están patrullando y se detienen por unos 15 o 20 minutos, nuevamente van a subir a su camión y van a continuar su patrullo con un patrullero. Ese es el sistema de trabajo que están realizando ellos. El mando policial se ha esmerado en dar la mejor impresión posible en estos primeros días de emergencia, pero como efecto residual de la estrategia contra el AMPA, han aflorado también situaciones adversas que deberán resolverse sobre la marcha y sin soltar el pie del acelerador. Por ejemplo, durante el primer anochecer del estado de emergencia, las calles principales y las zonas más convulsionadas de San Martín de Porres lucieron con muy poco resguardo policial y militar. Los límites del distrito con el Callao parecían llanuras espectrales cuyos sospechosos comunes, indigentes y drogadictos, terminaban intervenidos por patrullas de serenazgo sin mayor apoyo uniformado. En San Juan del Urigancho, el mismo día, a la misma hora, el horizonte pintaba igual de gris. Un par de policías resguardaban el ingreso al distrito y en muchas urbanizaciones, la vida seguía sin que un decreto la afectara en lo absoluto. Desde Campoy hasta José Carlos Mariátegui, pasando por picantes barrios de Cantogrande y Cantorrey, la presencia de policías fue esporádica. Los vecinos esperaban un despliegue como nunca se vio en las oscuras calles de Lima Este. He ido a acompañar a mi prima al paradero y todo eso, de verdad que... Recién hace ratito he visto pasar un carro de policía, nada más. Y de ahí, todo igual. La expectativa era grande, pues esa tarde, en un multitudinario encuentro vecinal, el alcalde de San Juan del Urigancho había soltado agua en medio del desierto. Y desde acá, volvemos a saludar a nuestro valorioso ejército, que desde el día de hoy, comienzan a matrullar nuestras calles. Un día después, desmentido por la realidad, el burgomaestre salió a recorrer su vecindario con marcado descontento. Prefiero no pensar que están jugando con las expectativas de la vecina de San Juan del Urigancho. El decreto de urgencia describe el trabajo que tiene que hacer la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas, donde las Fuerzas Armadas prestan un servicio de apoyo, de cooperación a nuestra policía, en el dominio y el control territorial. Entonces, nos está empezando a preocupar realmente que no se esté tomando en serio. San Juan del Urigancho fue, literalmente, el detonante para decretar el estado de emergencia. El atentado con granada contra la agrupación Chechito y los cómplices de la cumbia fue una alerta demasiado ruidosa como para no escucharla. Pero no solo las extorsiones desangran al distrito más grande y poblado del Perú. Crímenes por encargo se suceden uno tras otro, como el perpetrado hace una semana en un parque de caja de agua. Nueve balas se dispararon aquella noche. ¿Hay alguien investigado? ¿Hay algún proceso? El pasado viernes, tras su regreso de los Estados Unidos, la presidenta Boluarte se reunió con los alcaldes involucrados en el estado de emergencia y anunció que les entregaría dinero para la adquisición de cámaras y la contratación de serenos. ¿Antes de eso no hubo ninguna reunión? No, recibimos obviamente la comunicación primero no formal y bueno, después ya la reunión con el presidente del Consejo de Ministros y después con la presidenta de Dina Boluarte. Hasta ese momento, la percepción de inseguridad no había descendido un ápice entre quienes día a día deben lidiar con el miedo y la preocupación de salir a la calle. Todo este barrio policial, yo soy uno de ellos, en retiro, pero les soy honesto, no hay, no hay defensa. Uno mismo tiene que salir con su revólver a hacerse respetar. ¿Han venido más tranquilas a su casa estos dos días? Yo lo veo igual. Que me disculpe el señor alcalde, pero yo lo veo igual. Sin embargo, con el correr de los días, el movimiento policial iba tratando de satisfacer en algo la demanda que supone un estado de emergencia. Pa' la foto nomás, pa' la foto. Los contingentes uniformados iban y venían en constante relevo. ¿Qué pasa, Sampo? ¿Qué grado, Juan? ¿Ostedes se ven? ¿Estamos trabajando, sí? Ay, ahorita es mi trabajo, pedo, yo voy a ir a la televisión, que mi trabajo no va a saber. ¿Qué pasa, mi padre? Ya cálmate, mi padre. No, pedo, ¿qué pasa? Yo soy mi derecho, soy militar también. No, soy militar. Estás en estado de emergencia. Mejor te calmas, ¿eh? Mejor te calmas, ¿eh? Mejor te calmas, ¿eh? Ya. Con granadas en su poder, las bandas criminales comenzaron a caer en manos de los policías. En San Juan del Urigancho, un par de sospechosos de 30 y 21 años fueron detenidos el viernes pasado. También llevaban una granada. Pese a ello, ya que otros presuntos delincuentes más han caído con armas de fuego consigo, la policía resalta que en cinco días la victimización ciudadana ha descendido. Y en general, todos los delitos están bajando en cuanto a denuncias. No tenemos la misma proporción de antes, ¿no? No tengo las cifras, pero más o menos en porcentaje le puedo decir que casi el 50% ha bajado de denuncias en robo de celulares. Ha bajado totalmente a cero las denuncias por extorsión y no tenemos ningún tipo de homicidio en estos últimos días. ¡Hoy día! ¡Hoy día! ¡Hoy día! Solo entre San Juan del Urigancho y San Martín de Porres, sus alcaldes reclaman un total de 7.000 efectivos policiales para resguardar a su población. Es por eso que ni con la vigencia de la declaratoria de emergencia se logra cubrir la carencia de agentes. Evidentemente no vamos a encontrar policías en todas las calles. Eso es imposible. ¿Cuántos efectivos en ambos distritos? Estamos superando más o menos llegando a 3.400 efectivos en promedio, pero el trabajo que realicemos es itinerante. Está en un momento en un determinado lugar, luego se traslada a otro lugar dependiendo de los lugares donde existan los índices delictivos. La urbanización Fiori en San Martín de Porres es uno de estos lugares marcados por una alta tasa de delitos concurrentes. En las inmediaciones de este lugar la policía patrulla de noche y hace todo tipo de hallazgos. Se ha encontrado una minuci hechiza y lo tenemos aquí. Como ven acá con una caserina y que la caserina tiene 30 cartuchos, no hay milímetros. Esto ha sido encontrado en un lugar cerca a un arbusto entre una ropa sucia de unos indigentes. Aparentemente serían personas que iban a utilizar esto pero al ver la presencia policial y el despliegue han dejado ahí y se han dado la fuga. ¿A qué hora ha sido ese encuentro? Eso más o menos hace una hora, hora y media. En la avenida Tomás Valle conocida por sus antros abiertos de sol a sol la situación es por el momento al menos un tanto diferente. Pese a que las fuerzas armadas son solo un elemento disuasivo el mando policial confía en los resultados que se obtengan a fin de año. No es que termine el estado de emergencia y va a volver como era antes porque la intención es neutralizar totalmente esta actividad ilícita de los delincuentes. Yo creo que en menos del tiempo previsto vamos a sacar de circulación a todas estas bandas. Ojalá el despliegue visto sea realmente fructífero y no apenas una postal en nuestra larga lista de buenas ideas que naufragaron a mitad de camino. Una declaración de emergencia no va a solucionar las cosas como por arte de magia y si bien el tener más efectivos en la calle es algo esencial vamos a ver más adelante en el programa que en realidad faltan muchos efectivos y a estos les faltan condiciones para poder realizar su trabajo a la medida en que la sociedad lo requiere. De otro lado declarar la emergencia en algunos distritos no evita que en otros se produzcan hechos violentos y es más algunos alcaldes han advertido que esto podría generar un efecto de mudanza de la delincuencia. De hecho esta madrugada una balacera en Villa María del Triunfo dejó un saldo trágico dos muertos y 20 heridos. Varios sujetos en moto simplemente entraron a una fiesta o un evento y empezaron a disparar a diestra y siniestra. Así de violenta está la situación. ¡Gracias!